Bien, vamos a hablar de México. Lourdes, hoy se cumplen cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Recordemos, uno fue reconocido y se cae a través de un comunicado que ha dado el cuerpo de antropólogos forenses argentinos uno de los argumentos del gobierno mexicano de que los restos encontrados en el basurero en Cúcula pertenecían a ellos. Llegaron a la conclusión los argentinos que no hay evidencia para decir que fueron asesinados en el basurero de Cúcula. Por eso los familiares y diferentes colectivos sociales aseguran, son desaparecidos. Hablamos de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, en Iguala. Cuatro meses de sufrimiento. Por eso hoy se convoca a la séptima jornada global para esclarecer el tema y aseguran que es por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, pero también por las futuras generaciones. Claro, para protestar contra el silencio además de las autoridades mexicanas, varias calles de la Ciudad de México se van a llenar hoy en el DF a partir de las 10 horas local. La marcha irá hacia el Zócalo Plaza Principal donde se efectuará un mitín unas 9 horas después. Atentos entonces a esta nueva jornada. Son diferentes los sindicatos también de docentes que van a acompañar a los familiares. Muchas ciudades movilizadas con un mismo reclamo. Basta de impunidad en este, uno de los tantos casos de desaparecidos en México. Recordemos que la semana pasada los forenses austríacos habían reconocido que había algún tipo de posibilidad que 16 de los cadáveres calcinados hallados en el basurero podían pertenecer a los estudiantes. Entonces reiteramos el comunicado que se conoce en el día de hoy a cuatro meses de la desaparición por parte del cuerpo médico de forenses, antropólogos argentinos. Es que no hay ninguna evidencia para asegurar que fueron asesinados en el basurero. Por eso, como decía Lourdes, continúan como desaparecidos.